Soy igual de Siboney Lintiana, óyeme cantar Y como ya por el sol, ya pica llora la luna Y como ya por el sol, ya pica llora la luna Y yo te quiero monchulo, soy mi primer amor Y yo te quiero monchulo, porque es mi primer amor, cosa rica Soy igual de Siboney Lintiana, óyeme cantar 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 Un día sin que pasar, un hueco y no se quería Una vez sin que pasar, un hueco y no se quería Esto no es mentira mía, lo que le voy a contar Un caimaneca y cabal, por un áfrica pesqué La barriga le piqué, yo soy para que me escuche Y vengo y vengo, te escuche A mentiroso que yo, cosa rica Soy igual de Siboney Lintiana, óyeme cantar 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 Oye, me 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 cantar Ven y vengo sabuena mi china, ven y vengo sabuena nene, soy hijo de Sibone, soy hijo de Sibone, oye me cancha. Soy hijo de Sibone, Indiana, oye me cancha.